Mariposita Tú te quedas en tu casa, como las flores en tu jardín Yo me voy por el camino, como las hojas ensobradas ¿Qué culebra podría ver que no tenga su veneno? ¿Qué mujer podría ver que no sepa lo que es querer? Las culebras en lo verde, a lo lejos no aparecen Así que el joven soltero, en mi cama no amanezco A mí me anuncia mi corazón, las cosas que me va a pasar A ti nadita se te anunciará, ni las pataditas que te va a caer A mí me anuncia mi corazón, las cosas que me va a pasar A ti nadita se te anunciará, ni las pataditas que te voy a dar A ti nadita se te anunciará, ni las pataditas que te va a pasar A ti nadita se te anunciará, ni las pataditas que te va a pasar A ti nadita se te anunciará, ni las pataditas que te va a pasar A ti nadita se te anunciará, ni las pataditas que te va a pasar A ti nadita se te anunciará, ni las pataditas que te va a pasar Así Julieta Campoblanco, nos vamos al pueblo de Chiquián Sí Mario Mendoza, a bailar con la orquesta Ritmo Andino de Huasta 30 de agosto, en el pueblo de Chiquián Tú me hiciste un juramento de amor 30 de agosto, en el pueblo de Chiquián Tú me hiciste un juramento de amor Ese recuerdo lo llevo grabado aquí en mi mente para toda la vida Ese recuerdo lo llevo grabado aquí en mi mente para toda la vida Ay Chiquiánita, mujer bonita, ay guastinita color de rosa Por tu belleza te quiero mucho, por tu hermosura me alopo yo Ay Chiquiánita, mujer bonita, ay guastinita color de rosa Por tu belleza te quiero mucho, por tu hermosura me alopo yo ¡Aula! 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 Música ¡Aula! ¡Aula! ¡Aa! ¡老師 y yo verás! ¡Alto! ¡Aa! Si no quieres mi cariño, ni dest 201 a unilax de verla Cuando se oculta la luna, de pena voy a llorar Si no quieres mi cariño y destreza mi amor Cuando se oculta la luna de pena voy a llorar Vuelve, vuelve amorcito al hogar que tú dejaste Tus hijos te necesitan aunque por ti ya no lo hagan Vuelve, vuelve amorcito al hogar que tú dejaste Tus hijos te necesitan aunque por ti ya no lo hagan Ni el oro ni la fortuna borrarán de tu conciencia El crimen que has cometido de jugar con mi cariño Ni el oro ni la fortuna borrarán de tu conciencia El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño El crimen que has cometido de jugar con mi cariño Verbenita, verbenita, hierba del campo, verbenita Por tu culpa vivo triste, amarga vida voy pasando Verbenita, verbenita, para que tú has crecido Amarga vida voy pasando, por tu culpa mala hierba Verbenita, verbenita, para que tú has crecido Por tu culpa voy pasando, amarga vida Ay, verbena, verbenita, ay, espino de los montes Ay, florcita, flor morada, para que te di mi amor Yaqui, yaquita, en cahuacula, sufrí, sufrí, tan pasacula Amarga vida voy pasando, por tu culpa verbenita Amaricholita, amarizambita, la itallarpa curcura La quisimantizó Amaricholita, amarizambita, la itallarpa curcura La quisimantizó Ahora Nos vamos a coles O el femí Dondos, un un cachabujo Un un cajatambo Arriba, mujer, la otra vez Los más neves, lo más neves, lo más neves Nac$ Conocimiento Te quiero, amor mío, porque contigo soy feliz Como te extraño cuando fuerte, sin tu amor voy a morir Sé que me quieres como te quiero, yo sé que sufres como yo sufro Es imposible estar juntos, retino adverso para los dos Escucha mi bien amada, esta canción te dejo con todo el alma y el corazón Al dormir sueño contigo, al despezar un poco te extraño Llega a mi mente tu recuerdo, los bellos recuerdos de nuestro amor Nos amaremos como siempre, aunque el destino es adverso Por más lejos que estemos, nuestro amor perdurará Nos amaremos como siempre, aunque el destino es adverso Por más lejos que estemos, nuestro amor perdurará ¡Oro! 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 Soy como la planta de Magaí, que no tengo sombra ni rama. Andaré por todo el mundo hasta conseguir mi destino. Música Ay pobre mi corazón, ay pobre mi destino. Música 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 Tomando cerveza yo me emborrache. Música Música Todo el pueblo habla de nuestro amor. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amando al que no te ama Queriendo al que no te quiere El amor que hemos tenido El nido que hemos formado En nada se ha quedado Todo, todo se ha borrado Cholita, ¿qué estarás haciendo? Seguro te estará riendo Negrita, ¿qué estarás pensando? Yo solo te esté padeciendo Cholita, ¿qué estarás haciendo? Seguro te estará riendo Negrita, ¿qué estarás pensando? Yo solo te esté padeciendo Cholita, ¿qué estarás pensando? 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 Amor mío, voy a abrazarte y quererte con el alma Como huachita de la puna he venido Un día sopa la voluntad de vida mía Al fin todo se acabará con el tiempo Como el humo del cigarro en el aire Paisanita orgullosa, pretenciosa Siento que tienes otro bello mejor que yo Ahí te veré, ahí te veré, vida mía Pasar tu vida tristemente ya te veré La rima, rima en la cuna Cuando llueve hay rebrota Así lo mismo mi cariño Cuando hay ocasión sabe querer La rima, rima en la cuna Cuando llueve hay rebrota Así lo mismo mi cariño Cuando hay ocasión sabe querer La rima en la cuna ¡Gracias! 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 Tú me juraste esa madre miente, me prometiste ese amor eterno Como los años han pasado, te has olvidado de tu promesa Nos uniremos algún día para amarnos tiernamente Hasta que venga la muerte, los dos juntos viviremos Nos uniremos algún día para amarnos tiernamente Hasta que venga la muerte, los dos juntos viviremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!